La Plaza Independencia de Pachuca será el escenario del segundo encuentro nacional de maestros del alambre, los próximos 16, 17 y 18 de agosto. Dicha iniciativa, concebida hace aproximadamente ocho años por un artesano y el entonces coordinador del grupo Pachuacán, se materializó por primera vez el año pasado con gran éxito. En conferencia de prensa, Alfredo Álvarez Pérez, miembro del jurado, comentó, es un evento parteaguas importante para todo el país porque realmente se está valorando el trabajo del artesano. Dijo que este encuentro tiene como objetivo reconocer al artesano urbano, tanto como artista como artesano, reuniendo a creadores de diferentes estados de la república para exhibir y comercializar sus artesanías. En esta segunda edición se realizará un concurso donde se premiará a los tres mejores trabajos. El tercer lugar recibirá mil pesos, el segundo lugar mil quinientos pesos y el primer lugar dos mil pesos. El jurado calificador estará compuesto por artesanos con una trayectoria reconocida, con el fin de garantizar la imparcialidad de las premisiones. Armando Zamora, miembro del encuentro, explicó que la dinámica del concurso es que los artesanos elaboran una pieza desde cero. Desde el viernes 16 y el día domingo 18 se lleva a cabo la premisión. Además, el evento contará con presentaciones culturales de bandas de rock, blues, jazz y otros géneros musicales, ofreciendo una experiencia cultural completa para los asistentes. El año pasado, 20 artesanos participaron en la primera edición, por lo que en esta ocasión se espera superar esta cifra. En tanto, que se dio a conocer que la convocatoria para inscribirse está abierta hasta el 7 de agosto para artesanos de todo el país. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.